El programa Hecho en Bolivia presenta Cobertura periodística gracias al gentil auspicio del licenciado Daniel Espinoza y señora Maribel Espinoza de la posesión del nuevo directorio de la Morenada Central Comunidad Cocán y Santa Cruz Gestión 2023-2025 Con la presencia destacable del pasante 2024 de la Fraternidad de Sergio Cruz y señora Yolanda Flores, ex pasantes, la pesada y otros bloques de la Fraternidad se inició la jornada de elecciones del nuevo directorio de la Morenada Central Comunidad Cocán y Santa Cruz Gestión 2023-2025 El baile y cántico era el ritmo de la banda Unión Boruro Señora Corazón, el amor es ciego Así es la vida Pase lo que pase Señora Corazón ¡Vamos todos! El culo de amor Si la morenita Cocán y yo Con amor ¡Esa! Antes del acto de posesión del nuevo directorio El paspresidente, el licenciado Nicolás Andrade y Óscar Chukimia Ex pasante y ex preste mayor de la Virgen del Carmen Destacaron la trayectoria de la Fraternidad Somos una institución consagrada Somos una institución antigua y además desreconocida No solamente en Santa Cruz Que no también en Oruro Y por qué no decir en el ámbito boliviano Y también salimos hasta el exterior Por ese hecho No es una institución chica Es una institución grande Y por eso les pido a cada uno de ustedes De los miembros del directorio Por favor Este es el momento Para demostrar trabajo Esfuerzo y sacrificio Para que nuestra institución día a día sea mejor Señor presidente En sus manos está Usted sabe lo que va a acontecer Y le pedimos Con toda humildad Para que usted pueda actuar de la mejor manera posible Bajo el principio de que Nuestra morenada es única Y la más principal Y lo que hay que hacer es prestigiarla Y darle el lugar que le corresponde Desde el punto de vista folclórico, institucional Y hasta ciudadano En la comunidad Hacemos esta convención Y seguiremos a ganar No me toque solo felicitados Este es el momento Ya sabemos Hay un compromiso de ser Y responsabilidad Ya quedamos Están sumando Este nuevo directorio El comité electoral Conformado por Ruth Vélez Licenciado Wilson Hurtado Licenciado Daniel Enrique Concesionó al frente ganador Franco Bajo la presidencia Del doctor Javier Quirós Y todo su directorio Jura usted Santa Cruz Y a todos sus fraternos Si así le hicieron Dios La patria La vida en el socavón La vida en el carmen Tu morenada central Cocane Os premia Caso contrario Os lo demanden El comité electoral Hizo también entrega Del bastón de mando Al flamante presidente De los Cocane Santa Cruz Doctor Javier Quirós El bastón de mando Que lo pedíta Como presidente De la morenada central Cocane Entre tanto El doctor Javier Quirós El flamante presidente De los Cocane Santa Cruz Se refirió Al plan de trabajo De su gestión El culminar Con nuestra Pensionería jurídica El tener Nuestra sede propia El engrandecer Nuestra morenada Así como hoy La vemos Tan radiante Tan linda Muchísimas gracias Y por favor Nunca se olvide ¡Cállale a Cocane! El flamante Directorio De la morenada central Comunidad Cocane Santa Cruz Gestión 2023 2025 Está conformado por Presidente Doctor Javier Quirós Vicepresidente Daina Jiménez Secretario de Hacienda Carlos Saguacho Secretario de Organización Licenciado Daniel Espinosa Secretaria de Organización Araceli Fernández Secretario de Actas Erick Astedo Delegada a la asociación Heidi Arandia Además De invitados especiales Que van a trabajar Junto al directorio De la asociación realise Un expressión ¡Vamos! A su turno, el pasante dos mil veinticuatro de la Fraternidad de Sergio Cruz y señora Yolanda Flores expresaron su muestra de apoyo al flamante directorio. También las muestras de cariño se hizo sentir al doctor Jebel Quirós, presidente de los Cocán y Santa Cruz y todo su directorio. La jornada de elecciones del directorio de los Cocán y Santa Cruz terminó en una fiesta que estuvo amenizado por el grupo Allar Bolivia y Solenco de Baile. El original elenco de baile del grupo Allar Bolivia emocionó e hizo bailar a todos los presentes. El original elenco de baile del grupo Allar Bolivia emocionó e hizo bailar a todos los presentes. ¡Vamos! 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 También se hizo sentir la música del grupo Proyecto Bras de Javier Aguilar y Maribel González en la fiesta de los Cocán y Santa Cruz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!